Vale, pues empezamos nuestra receta de buñuelos de Semana Santa. Nuestro primer paso va a ser tamizar la harina junto a la levadura y la vamos a reservar. Entonces vamos a poner un cazo al fuego. Y vamos a añadir la leche, el agua. Yo al agua le he añadido una cucharada de anís, pero este ingrediente es opcional. Si os gusta con ese puntito, pues le podéis añadir al agua una cucharada de anís. Añadimos el agua. Vamos a añadir también el azúcar. Vamos a añadir la media cucharadita de sal. Y vamos a añadir la mantequilla. Vamos a calentar todo, que se disuelva bien la mantequilla y vamos a dejar al fuego hasta que empiece a hervir. La leche, si es entera, mejor. Dejaremos que hierva al fuego un poquito, ya empieza a humear. Y una vez empiece a hervir, lo que haremos será retirar el cazo del fuego y añadiremos la harina de golpe. Y entonces, ayudándonos con la cuchara de madera, pues debemos amasarla y mezclarlo todo hasta que consigamos una bola que se nos desprenda de las paredes y de la base del cazo. Y ese será el punto de nuestra masa de buñuelos. Es muy fácil de hacer. Lo único que se necesita es un poquito de fuerza en el brazo y ganas. ¿Veis que ya empieza a hervir? ¿Sí? Pues en este punto, que ya ha empezado a hervir, la retiramos del fuego. Apagamos aquí. Retiramos para no quemarnos. Y ahora es el momento de añadir toda la harina de golpe. Y empezamos a mezclarlo todo. Al estar la leche tan caliente, lo que hace es cocer la harina, que es lo que nos interesa. Que la harina se cueza y pierda el sabor de harina cruda. Lo que hacemos es mezclar bien. Un cuidado al principio, que no se nos salga. ¿Veis? Ahora empieza a endurecer. Y es cuando se necesita un poquito de fuerza en el brazo. Y ahora ya es paciencia. Ir moviendo y mezclando todo. Cuanto más mezcléis, pues antes se hará la masa. Pues nada, me quedo aquí amasando. Y ahora nos vemos cuando llegue al punto perfecto de la masa. La masa que habrá que dejar reposar y templar un poquito, porque nuestro siguiente paso va a ser añadir los huevos. Y lo que no queremos es que se nos cuezan. Si está demasiado caliente, se nos cocerían los huevos. ¿Sí? Pues me quedo aquí amasando y ahora nos vemos. Mirad, este es el punto que queremos conseguir de la masa. ¿Veis? Cuando la mezclas, es una ola completamente que se despega de las paredes y de la masa del cazo. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues este es justo el punto. Ahora dejaremos que temple un pelín la masa. Y nuestro siguiente paso va a ser añadir los huevos. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es añadir nuestros huevos a la masa. Lo vamos a hacer de uno en uno. Es el paso más importante. Como os decía, yo los tengo batidos, pero los vamos a ir añadiendo poco a poco. Y hasta que el primero no esté integrado completamente, no añadiremos el siguiente. Porque lo que queremos conseguir es una masa perfecta de buñuelos. El punto perfecto de la masa de buñuelos es que sea espesa, pero que caiga de la cuchara. ¿Vale? Os enseño este paso porque os aconsejo que si tenéis una amasadora, os ayudéis de ella. Los buñuelos se pueden hacer a mano. Igual que hemos hecho con la cuchara de madera el paso de unir la leche y los líquidos con la masa de golpe, se puede hacer a mano lo de integrar los huevos también uno a uno. Pero es una masa bastante dura y cuesta bastante de amasar. El brazo duele un poquillo, ¿sí? Entonces, para evitarnos esfuerzo y tiempo, yo os recomiendo que si tenéis una amasadora, no hace falta que sea de este tipo, puede ser cualquier amasadora. Os ayudéis con ella, ¿sí? Os va a quedar igual la masa si es hecha a mano como en una amasadora. Lo importante es el punto de la masa y lo vamos a conseguir añadiendo los huevos poco a poco. Lo vamos a ver y os voy a enseñar el punto exacto de la masa y ya veréis que chulos quedan vuestros buñuelos. Vale, pues empezamos a mezclar nuestro primer huevo. Y lo que os decía, poco a poco, hasta que el primero no esté integrado, no añadiremos el segundo. Vale, cuando veáis esta textura, que ya no se ve huevo batido, que la masa está toda integrada, añadimos nuestro segundo huevo aproximadamente. Así. Y volvemos a batir. Y seguimos el mismo paso, hasta que este no esté todo integrado y haya eliminado toda la humedad del huevo, que de toda la masa con la misma textura, no añadiremos el tercero. Y será con el que tendremos que tener más cuidado para darle el punto perfecto. Veis, en este punto la masa empieza a ser muy pegajosa y mucho más blandita. ¿Lo veis? Pues nada, vamos a añadir como la mitad de lo que nos queda y probamos. Vale, este punto de masa os lo quiero enseñar, porque en este punto, que casi tenemos los tres huevos añadidos, podéis pensar que ya estaría, porque está espesita, queda lisita, pero si hago así con la cuchara, veis que no cae, que queda el hilo pero no llega a caer, eso quiere decir que necesita el resto de huevo que nos ha quedado. Así que se lo vamos a añadir. Los buñuelos no son difíciles de hacer, es simplemente encontrar el punto perfecto de nuestros buñuelos y ya lo veis que no es nada difícil, es simplemente ir añadiendo el huevo despacito para conseguir esa textura. Pues venga, seguimos batiendo. Mirad, quiero que veáis el punto que os digo de la masa. Ya hemos añadido nuestro último huevo y fijaos como cae la masa. ¿Lo veis? ¿Veis que es muy espesita pero va cayendo? Pues ese es el punto perfecto de nuestros buñuelos, una masa espesita pero que cuando lo coges con la cuchara, cae. ¿Lo veis como cae? Pues ya, nuestra masa está perfecta. Vale, pues vamos a freír nuestros buñuelos. Aquí tengo la masa ya reposada. Necesitamos una olla donde poner suficiente aceite para que nuestros buñuelos floten. Eso es importante, necesitamos bastante aceite de freír porque necesitamos que floten en el aceite los buñuelos porque van a coger mucho aire y además eso nos servirá para que ellos mismos se vayan dando la vuelta y saber el punto de fritura para que no nos queden crudos y nos queden perfectos. El fuego debe estar a medio fuego. Cada uno más o menos es como el horno, tiene que en casa saberlo controlar. No debe estar excesivamente fuerte para que no se nos quemen por fuera, nos queden crudos por dentro y sobre todo no debe estar muy flojo porque si está muy frío lo que va a hacer la masa es absorber el aceite y nos van a quedar horribles. Tiene que estar a un fuego medio aproximado. Vosotros probáis y veis que se os hacen demasiado por fuera pues lo bajáis un pelín. ¿Sí? Lo siguiente que necesitamos después del aceite es un papel, un recipiente o un plato con papel absorbente. ¿Sí? Porque cuando lo saquemos de la fritura los pasaremos aquí para que eliminen el exceso de grasa. Y por último, pero aún en caliente, lo rebozaremos en nuestro azúcar y canela. Esta es la mezcla que a mí más me gusta pero podéis poner azúcar solo o azúcar avainillado, lo que a vosotros os guste. ¿Sí? Pues empezamos. La cantidad de masa que necesitamos. Yo utilizo una cuchara de postre, sopera no porque es demasiado grande y nos quedarían crudos, de postre quizás demasiado pequeña, de café es demasiado pequeña. Yo la utilizo de postre, una cucharilla de postre. Pues cogemos una porción con la cuchara y ayudándonos del dedo la introducimos en el aceite con cuidado y sin quemarnos. Tengo un poco de tiempo. Otra cosa importante que os quiero comentar Es que no pongáis muchos de golpe Porque si no el aceite se enfría Vamos haciendo ¿Lo habéis visto? ¿Cómo se ha dado la vuelta? No sé si se aprecia en el vídeo Espero que sí Ellos solos se van dando la vuelta A la que cogen aire ¿Lo veis? ¿Sí? Eso es buena señal E intento que se vea todo desde el vídeo Desde el móvil Los tres pasos Pero bueno Lo importante e interesante Es que estén doraditos por fuera Y así sabremos que están hechos por dentro ¿Veis? Ellos solos se giran Es chulísimo Vale, otro truquillo que os quiero comentar Si el aceite No está suficientemente fuerte Hay otra manera que también lo podéis ver Y es porque el buñuelo se abre Si está demasiado frío el aceite El buñuelo se abre Se hincha, se abre Y sin embargo se ve blanco por fuera Y luego soltarán como todo el aire Y se os quedarán como tortitas más planitos Entonces Eso es porque el aceite quizá Necesita un poquito más de temperatura Un poquito, ¿eh? Ahora os voy a enseñar uno Para que lo veáis Y así mientras os voy haciendo Esos truquitos os los voy diciendo Por si a vosotros os pasa ¿Vale? ¿Veis? Hay algunos Que quedan como muy planitos Es por eso Estaba demasiado el aceite ¿Veis? Y hay otros Que quedan como una bolita Pues es por eso Justo por el aceite Son truquitos Que yo os comento Y así os ayudan ¿Vale? Pues nada Sigo con lo mío Es entretenido Y con paciencia Pero ya veréis Como esta receta La vais a hacer Y repetir Porque quedan Súper ricos Y los tres puntos Importantes Es Aunque me repita Pero son Es lo más importante De esta receta Es el punto de la masa Que quede espesa Pero que caiga de la cuchara Eso es súper importante Ir añadiendo el huevo Poco a poco Para que el punto sea perfecto Después en la fritura El punto del aceite Es súper importante Que no sea demasiado Fuerte Para que no se nos queden Por fuera Ni demasiado crudo ¿Veis? Ellos mismos Ya van creciendo Ya se van poniendo doraditos Vale Y de aquí Los sacamos Y estos ya estarían Los pasamos directamente Al papel absorbente Importante también Que haya suficiente aceite Para que flote el buñuelo Y Volvemos Yo con la cantidad que he puesto Como veo Que el aceite Está en su punto Voy a poner Unos cuantos más No los hagáis demasiado grandes Y mientras que pongo estos Los que están en el papel absorbente Van soltando el aceite Y ya estarán perfectos Para pasarlos a rebozar Vale Vale, pues ¿Veis? Mientras que nuestra segunda tanda Se va enfriendo Poco a poco No echéis muchos de golpe No lo llenéis Para que no se nos enfríe demasiado el aceite ¿Vale? Entonces ya tenemos Estos de aquí Que ya Han soltado El exceso de aceite ¿Y qué hacemos? Los pasamos a rebozar Importante en este paso Que aún estén calientes Porque si no Pues no No se quedará El azúcar y la canela Enganchada Cuando una vez está frío Ya no engancha Entonces tampoco Nos podemos esperar demasiado Que estén calentitos Y en un momento Los rebozamos Con nuestro azúcar Y canela Si no los pasarais Por papel absorbente Lo que os pasaría Es que el azúcar y la canela Se os llenaría de aceite Y llegaría un momento En que ya no podréis rebozar Porque todo estaría demasiado húmedo ¿Sí? Por eso es importante el paso Del papel absorbente ¿Veis? Aquí os enseño Voy a coger uno Para que lo veáis Y ya me voy a quedar aquí Seguir friendo ¿Veis? Están llenos De aire Y por dentro Están Espectaculares La textura que tienen Es perfecta Este me lo como Mmm ¡Veis! 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 ¡Veis!